Soy un hombre de negocios, esta es mi profesión Si piensan que soy mañoso, tal vez tengan la razón Soy mañoso pa' la vida, pues se batalla un montón Desde niño me enseñaron a ser un hombre de honor Siempre he sido muy derecho, honrado y trabajador Es herencia de familia, puro pa' delante voy En puro carro de daño, me paso por donde quiera Acompañado de damas, mis compas se me aceleran Me amanezco con la banda, tomando vino y cerveza Puro tierra caliente, mis viejos No le subo, tiro arriba, ni tampoco panguereo Mejor me paseo tranquilo, para no andarme escondiendo Ese ejemplo de mi padre, al cual admiro y respeto Y no les digo mi nombre, no tienen por qué saber Mejor me paseo tranquilo, tal como debe de ser Me toque banda los buques, y los trigales también Quiero que les quede claro, que yo no ando con jaladas Tengo familia y amigos, en el gobierno y la maña Que nos echamos la mano, cuando se revuelve el agua